Luego de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no pagará la última quincena del mes de diciembre a sus trabajadores, el Consejo General de Delegados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana acordó esperar el informe de las autoridades, presionar en el tema de las gestiones y protestar en los eventos donde se presente el rector al regreso de vacaciones el próximo 6 de enero. Cabe resaltar que la universidad necesita un estimado de 120 millones de pesos para poder saldar sus obligaciones de la última nómina de 2015. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.